Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de El Rincón del United slash 90FC. Les traemos hoy una edición bastante especial, un esfuerzo conjunto que traemos para ustedes, con el propósito de conversar sobre el partido de mañana, esa como la nueva edición de una rivalidad que se está volviendo cada vez más recurrente. Y para eso traemos a un par de amigos con los que ya nos habíamos encontrado en alguna oportunidad, bueno, sobre todo con Aids. Vamos a darle la bienvenida. ¿Qué es lo que es, Manito? ¿Cómo estás? Muy bien. Después de, ya creo que son tres años ya, después de la última vez que nos vimos, han cambiado mucho las cosas desde entonces y ha vuelto la conexión del Rincón del United para, pues lo que has dicho tú, ¿no? Parece que es un partido que se va a convertir ya en, con un clásico y, pues bueno, está bien que nos podamos volver a juntar para hablar del partido de hoy con un invitado más que tenemos de 90 para darle otra perspectiva del partido porque era más probable yo, con lo cual hoy puede hablar de también. Sí, la primera vez estabas tú en desventaja numérica y ahora estamos equilibrando la balanza y con eso le damos la bienvenida a Tom Aitor, que es lo que es, Manu. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por invitarnos otra vez y eso sí, a charlar un poco, pues eso, pues para nosotros como aficionados de la Real y como todos los que hemos visto que sea un, que ya se haya convertido en un clásico, bueno, quiere decir, una buena rivalidad entre el United, pues habla muy bien de la evolución de la Real y encantado de que sigamos viendo este tipo de partidos y si podemos nada más colaborar en este tipo de charlas, pues todavía más contentos, ¿no? Sí que sí, que ojalá, ya estando los dos equipos clasificados a la siguiente ronda, lo que queda pendiente es ver quién va a jugar dieciséis a dos, ¿no? Y quién va a jugar, o sea, ya estamos los dos pasando de ronda, ¿no? Ahí hay una siguiente y una después de eso, entonces están los dieciséis a dos y los octavos final, este, con suerte nos volvemos a encontrar después, sería muy divertido que tuviéramos una final juntos y provechoso para ambos canales, entonces, esperemos que eso suceda, pero por lo pronto vamos a ver porque mañana se define quién va a ser cabeza de grupo y quién se enfrenta con los rivales de Champions, ¿no? Eso es. Yo antes, Rafa, me vas a dejar antes de meternos un poquito todo, que esta colaboración mañana, o sea, lo estamos grabando hoy miércoles noche, mañana jueves, se emitirá también en nuestro canal de YouTube, en lo que yo suelo hacer una previa pequeña en el área técnica y, pues bueno, ya le comentamos en el programa del directo de lunes que podíamos tener invitado especial para esta previa especial contra United, donde nos jugamos en el primer puesto de paseo a Europa League y eso, que dentro del área técnica iría esta pequeña previa del Real United, pues especial, con nuestros amigos del RDU, que nos hacía bastante ilusión volver a encontrarnos. Y dicho eso... Yo estoy esperando que es pequeña porque yo tenía agendado tres horas. No lo vamos a dejar dormir. Bueno, a ver. Y dicho eso, pues sí, es un partido que quería matizar lo que ha dicho Aitor, de que es consecuencia de que nos crucemos con el United, es cosa que está haciendo bien la Real, pero por otro lado, el United, que debería ser un equipo más asido a Champions, pues no habla tan bien de lo que está pasando en un club tan grande como el United, que sea más equipo Europa League que de Champions League. Esperemos que las próximas veces nos vamos a encontrar, pues que sean los dos equipos en Champions League, porque significará que nosotros seguimos en ese progreso y que el United vuelve a donde ha solido estar siempre, que es la Champions y estar luchando prácticamente por ganarla en muchos años. Sí que sí. El United por lo menos está en una... después de dar tantos tumbos durante los últimos 10 años, ya sentimos, por lo menos acá en el rincón, que tenemos una trayectoria ascendente, que tenemos como que la persona correcta de técnico. En ocasiones anteriores, había técnicos bastante cuestionados, pero ahora por lo menos a nivel futbolístico y de liderazgo, estamos bastante contentos con nuestro holandés. Todos aquí somos hichas de Tenac, y además es como que el 40% del rincón también sufre de alopecia, entonces todo el mundo tiene como que empatía con el loco. Yo siento que ahí también significa ahí. La verdad que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de algo con lo que quedamos en deuda con ambos canales y fue hablar del primer partido. Yo creo que sería muy bueno que habláramos de Centacente para luego hablar del partido de mañana. Es mi impresión... Adelante. No, dinos, dinos. Es mi impresión que ustedes se salvaron. Que ese partido estuvo como... Y hubo momentos para... Yo creo que para los dos. Es verdad que el United tuvo un momento, sobre todo creo que quiero recordar los últimos 10-15 minutos de la primera parte donde apretó mucho el United y ahí la Real es verdad que se salvó un poquito. Pero yo creo que diferencia a lo que la Real hizo hace tres años cuando nos vimos, que nos cayeron cinco, pues es un equipo bastante más maduro y, pues bueno, pues de equipo que se dice grande, entre comillas, de saber aguantar los momentos chaparrón o los momentos duros y saber sufrir y luego aprovechar las que tienes o las que puedas crear. Y yo creo que ahí, desde nuestra parte de la Real, te lo dirá Sansi a... Bueno, yo digo Sansi porque es Aitor y para nosotros es Sansi porque le llamamos así siempre. Bueno, pero entonces ponle así porque me va a darle un culo. Eso que te lo dirá. Si le quieres llamar a Sansi y le quieres llamar a Aitor, eso ya habláis vosotros dos. Pero bueno, te lo dirá él, te lo dirá también desde su punto de vista, que desde el punto de vista de la Real, pues fue un partido de los que la Real no solía acostumbrarnos en Europa y, pues bueno, sacamos algo positivo más allá del resultado de que por lo menos compitió contra un gran equipo como el United, cosa que no había hecho en los pasos anteriores. Que sí, que el partido de vuelta hace tres años fue un 0-0, pero bueno, los dos equipos uno no estaba y ya estaba prácticamente eliminado y el otro pues sabía que tenía todo valga mano y será como un trámite, digamos, algo diferente a esto. Te lo compro. Este, la verdad es que sí. Sí, sí. Yo estaba viendo el resumen y quería poner las estadísticas en consecuencia. Disculpa que estamos hablando uno encima del otro. Adelante, mano. Sí, no, que eso que nos pone bien puestas las estadísticas, que eso, que sí que hubo momentos, pues lo demuestran las estadísticas, que el United se ve que dobló en disparos a la Real porque sí que hubo momentos del relativo asedio, pero bueno, yo creo que la Real plantea un poco así ese partido, ¿no? De saber aguantar, de que era un rival potente en un escenario muy importante de los que hacen temblar un poco a los rivales y la Real, pues eso, jugó un partido a aguantar, a aprovechar las que iba a tener y así fue y salió el guión para la Real perfecto, ¿no? Y pues eso, la Real va aprendiendo estos años de los partidos que está teniendo Europa contra los rivales así, que sabe que no puede salir, pues eso, a tumba abierta, a jugar de tú a tú contra equipos tan potentes en escenarios tan complicados y pues eso, fue un partido de aguantar un poco más y saber aprovechar y pese a que las estadísticas estuvieran a favor del United, creo que el guión de la Real salió como creía, como preveía y bueno, mañana será diferente, pero bueno, yo creo que la Real ahí hizo lo que tenía pensado, yo creo. Yo siento que coincidieron un par de factores. Sí, el juego de la Real era como que la idea que ustedes tenían era bastante transparente y yo siento que lo ejecutaron muy bien, tienen condiciones para jugar, para hacer ese tipo de partidos bastante bien y coincidieron dos factores adicionales. Primero, la muerte de la reina, entonces ustedes se están aprovechando la depresión de todos los jugadores ingleses, lo cual es bastante desleal y otro factor fue... En la plantilla no había muchos, muchos ingleses tampoco. Bueno, pero están todos aclimatados, están todos aclimatados, eso es como que se llama en España, raico-cultural. Ya todos estaban allá como que, bueno, aquí todos somos ingleses y tal y estaban muy trísticos porque se murió la reina. Además de eso, el bajón de forma de Cristiano Ronaldo, que es un tipo que estaba acostumbrado a jugar contra la Real, ¿no? Y a meterle un gol. Y justamente, por esa falta de fineza, logra creo que anotar un gol que le anulan por un off-site, todo que es como que un off-site juvenil, delantero juvenil, que hace un retroceso con mal timing y luego va el balón, lo gana y, ajá, off-site. Y, bueno, esos factores. Además de un penal que fue como... Le dan la pierna a Lisandro y luego le dan la mano. Sí, bueno, es que aquí, por ejemplo, vosotros sois fieles de la Premier, yo también suelo verla mucho, pero aquí en la Liga Española es que tenemos un lío absoluto con las manos, no sabemos cuál es mano, cuál van a pitar, cuándo lo van a pitar. Con lo cual, si no lo llegan a pitar, creo que no habíamos dicho nada y si lo pitaron tampoco dijimos nada porque creo que estamos tan locos con las manos y con lo que pueden pitar y no pitar, pues si te lo pitan, bien, y si no te lo pitan, pues también. Es que no puedes decir nada porque al final viene de un rebote. Lo que pasa es que este año se ha quitado la norma de que si viene de rebote y el cuerpo y el brazo abarca una posición más extensa del cuerpo, son tantas normas extrañas que obviamente Lisandro hace un gesto natural y que abre un poco más el brazo y le pega después del rebote. Es algo fortuito y así es el fútbol, así lo entendemos todos. Todos hemos estado en ambos lados de la moneda, en el lado que se beneficia y en el lado que es afectado por ese tipo de situaciones y decisiones arbitrales que también están abiertas a la interpretación de los árbitros. Entonces, sí, es algo fortuito. Yo no vengo acá a decirles como no, qué bolas tienen ustedes que nos robaron y tal. Es más como esos finos márgenes del fútbol, que hay mucha gente que opera en términos absolutos y es como, si no hubieran el partido y yo solo veo en el resultado final y es como, ah, perdimos, entonces todo mal, Tenax se tiene que ir. Yo me acuerdo que había mucha gente vuelta loca ahí. Entonces ya podemos, ya con esa conversación siento que podemos mirar al futuro y hablar del partido de mañana. ¿Cómo han visto la preparación? ¿Cómo viene la Real? Para la gente que no está tan pendiente de repente de nuestro canal de la Liga Española, ¿cómo le está yendo a la Real en Liga? ¿Qué puesto está? ¿Cómo han leído los últimos partidos? Cuéntenos. Empiezo yo ahí. Sí, sí, sí. Esa seña tío la vi, ya entendí. Llevaba una racha a la Real buenísima de hasta la semana pasada de ocho partidos seguidos ganados, algo histórico para la Real que nunca había conseguido. Evidentemente sumando los cinco de Europa, porque claro, en Europa le ha ganado los cinco y aún y todo todavía se está jugando el liderato con el Manchester porque había ganado todos los demás, salvo el de la Real, claro. Y estaba muy bien en Liga, salvo el fin de semana pasado que perdió anterior, digamos, que se cortó la racha contra el Valladolid en un partido raro y este último fin de semana que volvió a perder contra la que viene siendo la bestia negra de la Real en Liga, que es el Betis, que es un rival que en los últimos años está muy a la par y que es como la mayor rivalidad de la Liga y le volvió a ganar la partida, aunque un partido en el que la Real fue bastante superior en la mayoría de cosas, de aspectos del fútbol, de juego, de posición, de ocasión. Y sin embargo perdieron, qué fuerte. No, sí, sí, la verdad es que sí, puede parecer un poco subjetivo, pero la mayoría de la gente es capaz de decir que por lo menos mínimo un empate se podía llevar y luego se vio, por lo que dices, el resultado ves un 0-2 y te ha ganado el Betis, pero la Real hizo un buen partido, pese a que aparte de esa racha y de que antes venía bien, sí que sigue teniendo muchos lesionados y llega con bastantes bajas también para este partido contra el Manchester. Bajas muy importantes como la de un tal David Silva, que creo que sonará, y Take Kubo, que estaba siendo muy importante también. David fue el que hizo el remate del penal y es un jugador que todo en Charlotte United conoce muy bien. Me acuerdo hace ocho años hablaba con un amigo hincha del Liverpool que me decía lo que le falta al United es un David Silva y toda la vida nos hizo falta una fuerza creativa así. Por suerte ya ahorita a estas alturas como que no, pero sí, siempre ha sido objeto de admiración este David y obviamente ha de ser una ausencia bastante delicada, ¿no? Sí, para partidos así como el del Manchester, partidos que son importantes, de que hace falta gente veterana, gente con experiencia en este tipo de partidos al máximo nivel, pues se va a notar la ausencia y se han notado estos partidos que no ha jugado, porque eso, cuando el partido se complica se le puede dar el balón a él y él sabe que no se pone nervioso, que la va a jugar bien y que va a decidir y la verdad es que este año estaba especialmente bien, lleva tres años en la Real, pero estos últimos partidos estaba jugando especialmente bien, pero bueno, sabemos que es lo que pasa, ¿no? Con un jugador así de 36 años que no es una máquina física como es Cristiano, pues que puede lesionarse y es lo que le ha pasado y eso, hay un par de bajas, también la de Taque Cubo que venía muy bien, que podía ser un poco el sustituto de Silva en algunos aspectos y tampoco está, entonces posiblemente la Real tenga que cambiar de sistema, de planteamiento, sobre todo seguramente con respecto al partido de ida en Old Trafford porque el Manchester va a ir a por el partido, la Real también, bueno, tiene que aguantar un poco, pero eso, tiene jugadores diferentes, así que veremos, yo creo que se verá un partido bastante diferente, por lo menos en jugadores seguro y en planteamiento igual también. Muy bien, lástima que se rompió la racha porque el United también está enrachado, este, ya habría sido muy chévere ver a los dos equipos viniendo con rachas, a ver cuál de las dos se quebraba, pero bueno, con suerte no va a serle al United ahora. Aids, cuéntame, este, ¿qué consideras tú? ¿Cuáles van a ser las cosas más importantes del partido de mañana? ¿En qué zonas de la cancha, de qué zonas de la cancha va a depender? O sea, ¿de qué jugadores puntuales de la Real 7 es tú que van a tener mucha responsabilidad? Quiero que me des tus impresiones. El partido yo creo que va a estar más en el centro del campo, si la Real, en el partido de ida, lo comentábamos el lunes en el programa que hicimos, y analizamos un poquito el partido de mañana a jueves, o de hoy, los que están viendo nuestro canal es el de hoy a jueves, a la Real le gusta mucho, sobre todo, ir a la presión alta y jugarse los duelos individuales uno para uno. En el pasado partido contra el Betis se vio muy claro que la Real busca ganar duelos individuales y a partir de ahí crecer en el partido. Contra el United sabe que lo va a tener complicado para ganar muchos duelos, porque hay jugadores de una calidad tremenda y físicamente bastante potentes. Entonces, yo creo que se va a ver un partido muy parecido al del Trafford. Es verdad que faltan dos jugadores importantes como Silva y como Cubo, que te dan esa verticalidad, ese talento y ese descargar, de manera de decir, marrones, que les puede dar un balón medianamente complicado, que sabes que te lo van a hacer bueno. Entonces, va a estar complicado por ese aspecto, pero yo creo que la Real va a plantear un partido muy parecido al del Trafford. Va a haber momentos en los que veamos a la Real ir a la presión alta, momentos en los que esperar un poquito más atrás. Todo dependerá de si la Real es capaz del cortocircuitar en la salida de balón desde atrás del United, que desde la llegada de Tenag ha mejorado bastante. Ahora se ven unos automatismos bastante más claros, se ven una salida de balón bastante más limpia que quizás lo que podíamos ver en el partido de ida, que todavía faltaban esos movimientos, esos automatismos. Es verdad que también faltan jugadores importantes del United que le daban esos automatismos. Por ejemplo, Anthony, que no va a estar para venir por dentro y poder descargar en él. No sé quién entrará en el centro del campo para resiliar más fortaleza, al centro del campo Tejac, o va a seguir apostando por los finos estilistas. Casemiro, que ya sabemos que no es el fino estilista, que es más destructor, pero bueno, sabemos que se maneja muy bien con los pies. Bruno Fernández intuyo que será titular. Lo que pasa ahí dependerá de si entra Fred, entra McTominay, entra Van de Beek. Entra Eriksen, que muy probablemente, yo creo que Eriksen va a ser el que muy probablemente vaya a terminar jugando, porque te da ese aporte defensivo un poquito, de un poco menor nivel que las otras opciones que mencionaste, pero su aporte creativo y la capacidad que tiene también de disminuirle responsabilidades a Bruno es muy importante, porque cuando Bruno es el único referente creativo, es muy fácil para los equipos rivales referenciarlo, marcarlo bastante apretado y anularlo en el partido. Lo vimos muchísimo. Entonces, por eso yo creo que Tenax se va por Eriksen. El tema ahí, yo creo que puede tenerlas de ganar, porque por eso, si entra Eriksen con Bruno y con Casemiro, que lo único que podamos decir que físicamente más fuerte de los tres es Casemiro y la Real opta por buscar esos duelos individuales y obligar más al United a tener que golpear, que yo creo que tampoco tiene, excepto Cristiano Ronaldo, que puede ir por arriba, que creo que tampoco tiene especialistas por juego aéreo en la parte de arriba. Tenemos una carta de trampa que se llama Marcus Rashford, que en los últimos dos partidos tienes dos goles de cabeza, no te des engañar. Ahora es una cosa. Quiero decir, a la hora de jugar con DG a un balón largo para que la gane en un duelo aéreo, yo creo que la Real, si entran Pacheco, Jhon Pacheco y Romero Man, que son de los dos más por aéreo, bastiones aéreos de la Real, creo que si la Real provoca que el United tenga que golpear balones, creo que con la entrada de Eriksen y con los que juegan arriba, tiene las de perder en ese aspecto, porque si tiene que rifar balones el United, de la Real va a tener las de ganar. En cambio, si entra un McTominay, por ejemplo, que puede descargar el United en esa opción de poder ganar el duelo físico, el duelo aéreo o controlar con el pecho y empezar a descargar el Tai, creo que le va a dar más ventajas. Si tiene una apuesta por meter a Eriksen, yo creo que la Real puede apostar por esa presión individual y creo que, en mi opinión, ahora mismo, por lo que hemos visto de los últimos partidos, tiene las de ganar, porque no es especialmente el United más físico de las últimas épocas, porque ha tenido jugadores mucho más físicos y ahí la Real, por ejemplo, en el partido de hace tres años creo que tuvo la de perder, porque fue a tumba abierta y en físico le vapuleó el United. Yo creo que la Real, por ese aspecto, se ha igualado a físico con el United, por eso que te digo. Entonces, pues dependerá de quién meta en el centro del campo, pues tendrán las de ganar Merino, Bryce Méndez y Zui Mendy, con el que le pueda acompañar en el 4-4 en rombo, que a priori tiene pinta de ser el sistema que suele utilizar Immanuel Aguacil. Si meta a McTominay, yo creo que ahí, pues igual McTominay puede ser una pieza clave para poder empezar a ganar duelos y empezar a hacer jugar al United en campo contrario, así que te diría que la clave va a estar en todo lo que suceda más bien en el centro del campo y los jugadores que empiezan a ganar duelos individuales y empiezan a construir son los que van a llevar el partido a un lado o al otro. Vamos a ver, planteas algo bastante interesante, la verdad, me gustó mucho tu análisis. La cuestión es que si tú haces, yo creo que si haces una encuesta en la Comunidad, el United, de a quién pones el titular mañana, McTominay, probablemente que haría de último, a pesar de todo el sentido que tiene lo que tú estás diciendo, porque yo también aquí me declaro soldado Scott, desde hace tiempo siempre soy de los que más lo defienden. Estoy junto con otro loco acá que tiene un canal de fútbol escocés, te podrás imaginar por qué, y entonces yo puedo ver esa lógica, aunque siento que si el United al final necesita recurrir a balones largos de DG, no hemos ganado a cero, o sea, que es lo que el equipo necesita. Si la Real logra eliminar los circuitos y la circulación del valor del balón del United, que es algo que está caracterizando el fútbol, como mencionaste antes, al llegar al fútbol de este equipo, de verdad ya el juego de ajedrez queda trancado, porque a pesar de que Scott pueda ayudarte a bajar balones arriba, nuestras mejores virtudes ya se están viendo anuladas. Entonces yo creo que por eso va a jugar Eriksen, para tener los mejores pies en cancha y de esa forma crear esa fluidez que estamos viendo que se traduce en oportunidades constantes en los partidos recientes del United. Acompañado también de una presión alta, que yo siento que es algo que vamos a ver en el partido, y por lo que necesitas tener jugadores que tengan esa capacidad de pararse en el lugar correcto, Eriksen se caracteriza por eso, para cortar circuitos de pase en la salida de la Real, ganar el balón arriba y aprovechar esos balones arriba para crear oportunidades. Vamos a ver, parece que el duelo de ajedrez va a estar muy bueno, y para los que no sepan qué se está jugando, qué tiene que pasar para que cada equipo quede tranquilo, la Real perdiendo 1-0 queda contenta. ¿Sí o qué? Vamos a ponerles la tabla de nuestro grupo, que me voy a tomar un momento buscarlo. Y empatando también. Y empatando también, obviamente. Cualquier resultado mejor de perder de 1, a la Real Sofía le vale para ser líder, porque hasta ahora ha ganado todos los partidos, bastante ha hecho hasta ahora, y aún y todo, todavía tiene que asegurar un mínimo resultado para confirmar ese liderato que tanto estamos deseando, que tanto está deseando la Real, porque no sé si vamos a explicar ya o no, pero bueno, me imagino que la gente ya sabrá que es que hay una diferencia muy importante, es el primero y segundo, que es que evitas una ronda, que son los 16 años de final, que la Real en los últimos años ha caído en esa ronda, precisamente también contra el Manchester hace 3 años, y es lo que está buscando la Real, evidentemente, y con eso, con un resultado mejor que un 0-1, que una diferencia de un gol, pues le vale por todo lo que ha hecho hasta ahora, y precisamente por ese duelo también en Old Trafford, en la primera jornada, que fue ese 0-1 ahí a favor de la Real. Y que te evitas jugar contra una música de Champions. Que por aquí teníamos una lista, que nos la facilitaba el Pato Hakoy, de acá el rincón, este, los que clasificaron, a la Europa, los que cayeron, los, como es que, siempre cita Mourinho, los lobos, no me acuerdo qué carajo, los lobos hambrieto, entonces ahí tenemos al Ajax, al Bayern Leverkusen, al Barcelona, al Sporting, al Running Back, porque yo siempre leo la posición de fútbol, Salzburgo, Shakhtar, Sevilla, y Juventus. Este, obviamente, nadie quiere tener que bailar con la más fea, nadie lo quiere hacer, entonces, este, de ahí va, de ahí va el peso del partido de mañana, porque va a ser un duelo entretenido, este, una vez más, el, por enfrentamiento directo, que es el, el patrón de desempate, cuando, cuando están igualados en, en puntos, el primer criterio de desempate, es, el enfrentamiento directo, por eso el United necesita ganar, por, dos o más goles, para poder evitar, jugar con alguno de estos equipos, este, y bueno, la Real con la misma necesidad de no perder, por más de dos goles, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, ese, ese duelo va a ser interesante, entendiendo la necesidad del partido, y que tiene que ser el United del que lo busque, ¿creen ustedes que la Real va a empezar un poquito más reactiva, o a tratar de tener un fútbol propositivo? Yo entiendo que, que el Manchester, bueno, luego siempre nos sorprende, porque cada uno, los entradores, como siempre digo, saben más que nosotros, y saben, saben cómo manejar, y tienen, planteado muchos escenarios diferentes, pero entendemos que el Manchester, por la necesidad que tiene, va a salir muy fuerte al principio, y entiendo que la Real al principio, pues saldrá, saldrá a aguantar un poco, eso es, por lo menos ese inicio, y a partir de ahí, pues ya intentará, intentará desplegar más su juego, pero en principio, eso, realmente, aunque es verdad que antes he dicho que, que el partido va a ser diferente, sobre todo por, yo creo que por cómo llegan los equipos, el planteamiento igual puede ser un poco parecido, ¿no? Porque ya sabemos que en otras formas, el Manchester lleva la iniciativa, y, el día jueves también, la va a tener que llevar, porque es lo que, lo que, lo que necesita, si se ve obligado a ganar el partido, por más de, de un gol, entonces, tiene que, necesariamente tiene que llevar la iniciativa, y entiendo que la Real, pues, sobre todo al principio, saldrá a aguantar un poco, pero a mí, el miedo que me da de la Real, es que al final, si sales muy atrás, si sales muy a replegar, si sales muy a aguantar el resultado, como que el Real, realmente, el Manchester consiga meter un gol pronto, ahí sí que va, sí que va a entrar el miedo, y sí que, el planteamiento puede ser, puede salir mal, y, y sí que, tampoco, tampoco vería muy bien, que la Real plantease el partido, a defender desde el minuto 1 hasta el 90, porque, porque pueden pasar muchas cosas, porque eso, el Manchester tiene jugadores de muchísima calidad, nosotros en el partido, ya pensábamos que Cristiano iba a meter tres goles, porque llevaba, una racha mala, y la Real, hasta hace no mucho, era un equipo propicio, para, para cortar ese tipo de rachas, no marcó, pero bueno, sigo teniendo el mismo miedo a Cristiano, por supuesto, que en cualquier momento, te pueda hacer gol. Más uno. Adelante. No, yo, estoy de acuerdo con, con Sanxi, lo que pasa que, sí que, conociendo un poquito, ya como conocemos a Immanuel, algo así, yo creo que la Real, para, para evitar ese, ese arreón inicial, esos primeros 10, 15 minutos del, del United, la presión arriba, tal, yo creo que la Real, va a ser, va a ser propositiva, creo que, en algún momento, va a arriesgar, más de lo que todos creemos, que pueda arriesgar, y creo que va a ir a buscar, al United arriba, simplemente para decirle, a United D, tú has salido fuerte, pero yo también he salido fuerte, estoy aquí, y tú vas a tener que pelear, y tú vas a tener que luchar mucho, para meter el, el primero, también la Real, va a tener que saber, jugar con esa ansiedad, del United, que sabiendo que no le vale un gol, que le tiene, que me tiene que meter dos, pues va a tener que saber, pues ya sabemos, que todos los equipos, cuando necesitan más de un gol, siempre quieren meter, el segundo antes que el primero, y esa ansiedad, puede precipitar al United, en querer, meter lo más rápido posible, y en tomar decisiones, incorrectas, entonces, yo creo que la Real, va a tener que saber jugar, un poquito en, pues eso, al principio, ir a buscar la United arriba, decirle, vengo aquí, sin ningún tipo de miedo, que estoy aquí, si consigue robar alto, y crear alguna ocasión pronto, pues le puede decir, al United, vale, sí, tú vas a ir al ataque, pero cuidado con tu espalda, que aquí estoy yo, para poder meterte el miedo, entonces, no me extrañaría nada, que los primeros minutos, si Manuel apostara, por vamos a ir a buscarles arriba, vamos a ir a buscarles la presión, a cortocirquitar, esa salida de balón, que tiene el United, que ha mejorado bastante, con respecto al partido de ida, pero que, creo que todavía, le siguen faltando matices, para tener esa confianza, en salida de balón, y que ahí la Real, pueda aprovecharlo, en esa presión alta, y luego, con el paso del partido, si la Real, está cómoda, en ese planteamiento, pues en momentos, aparecerá también, en bloque bajo, se meterá atrás, aguantará, jugará con esa ansiedad, del United, de que pasan los minutos, y pueda ir 0-0, y que ve que todavía, no cae el primero, al final, va a depender mucho, de cuando caiga, si cae el gol del United, cuando caiga, si cae muy pronto, yo creo que, la Real ahí va a sufrir, en cambio, si al United, le cuesta, incluso hacer ocasiones, yo creo que la Real, va a estar más cómoda, ante el paso de los minutos, y que el United, en algún momento, tendrá que dar, sé que no, que no lo va a hacer, por su filosofía, pero se tendrá que dar, no por vencida, pero tendrá que decir, mira, pues no nos ha dado, para meter dos, pues vamos a intentar, mantener la calma, y pues si metemos uno, el minuto 85, pues apretar los últimos, cinco minutos, para ver si queda el segundo, y si no, pues mira, se ha intentado todo, y se han quedado. Sería lo más Manchester, que podría pasar, y metamos el gol, en el 85, y ya todas esas, decenas de miles de personas, apretando el rabo, y viendo el final del partido, todos tensos, eso es lo más United, que podría suceder, totalmente, este, si ustedes ven, el, la historia, de esta temporada, el, al United, le ha costado más, contra equipos, que se encierren, que contra equipos, que tratan de jugar, de tu a tu, al equipo, se le da muy bien, contra golpear, todavía, tiene, tiene vestigios, de fútbol anterior, de, de eras pasadas, y, problemas también, que es, encontrar un espacio, en, en equipos que estén muy encerrados, hemos tenido recientemente, hemos visto, líneas de seis, con una línea de cuatro adelante, y, tratar de ver, cómo Carrizo entramos por ahí, por acá, por el otro lado, este, y se sigue, sigue complicando, hemos logrado sacar resultados, sobre todo aquí, en Europa League, contra equipos que se nos plantean así, obviamente, el nivel de, la diferencia de nivel, es bastante transparente, y por eso es que, se espera que aún así, los puedan superar, esa diferencia de nivel, ya no va a ser la misma con la Real, este, vamos a ver, yo siento que, si la Real propone, tiene más probabilidades, de sacar el resultado, que, tiene, si la Real propone, el United tiene más probabilidades, de sacar el resultado, porque cuando se le abran los espacios, los va a aprovechar, y si, se encierran, este, pues el partido, obviamente no va a ser tan bonito, pero tiene mayor probabilidad, de, de tener éxito, ¿no? de sacar, de sacar esa clasificación, en el primer lugar, que les evita jugar con, de hecho, aquí tenemos la cita correcta, los tiburones fracasados, eso, muchas gracias Marco, este, bueno, lo que sé, es que ese partido, por lo menos, a mí me llena de expectativa, el United, por muchos años, ha hecho exactamente lo contrario, llenarnos de desespero, y ahora, por lo menos, que venimos con este ascendente, bien vale la pena, ver si los muchachos, logran dar el golpe en la mesa, en un escenario europeo, y decir, como mira, que nosotros si valemos algo, ¿no? creo que de repente, sacan el resultado, ustedes, ¿cómo se siente? A ver, yo creo que, además, dentro de, de la tensión, que va a haber, y de que es una, una especie de, pre-eliminatoria, de lo bueno, el punto positivo, es que los dos equipos, están clasificados, eso es, no se juega tanto, no es tan dramático, ¿no? Porque, porque en las dos últimas temporadas, la Real Sociedad, sí que ha llegado al último partido, de fase de grupos, jugándose la clasificación, y, el año pasado, ganó bien al PSV 3-0, pero el anterior, en el minuto 90, y no me acuerdo cuánto, en el descuento, metió un gol, para empatar contra el Nápoles, contra el Nápoles, que le dio, eso, la clasificación in extremis, y los dos casos, para ser segundo, en este caso, pues tiene esa, esa tranquilidad, de que ya está clasificada, y el Manchester, pues también, esa ligera tranquilidad, pero evidentemente, pues tienen, tienen esa ambición, de los dos, de quedar primeros, pero, sí, yo pienso que, es verdad, que hoy ha sido muy gracioso, una cosa, que Manol, es un, pues, tiene muchas cosas buenas, y es además, una persona muy, muy, muy genuina, y muy, muy humilde, muy de, como los demás, no muy normal, y un periodista, le ha preguntado a Bryce Méndez, por el partido de, de Turín, ¿no?, de esa eliminatoria, cuando la Real perdió 4-0 allí, o 0-4, que supuestamente se jugaba de local, y Manol ha dicho, no, no, eso está olvidado, eso no queremos saber nada, eso ya ha pasado, pero, claro, no, no creo que vaya a pasar, ni lo espero, ni lo deseo, ni me parece que vaya a pasar, pero, en el caso de que la Real, como lo dices tú, si plantea un partido muy abierto, que no creo que lo plantee, pero bueno, igual, como diceis, igual puede plantearlo en algún momento, si lo plantea muy abierto, y como dices tú, el Manchester encuentra espacios, ahí igual sí que puede, puede hacer daño, ¿no?, y puede, puede encontrar un poco más esa vía, y ahí, si de repente empieza a meter uno, encuentra un gol pronto, y, y se ven con confianza, pues sí, es lo que dicen, ¿no?, también el Manchester, muchos equipos ingleses, de cuando, cuando entran en buena dinámica, ¿no?, en momentos de locura, así, de, de creérselo durante el partido, son momentos que parece que son imparables, y, y pueden, te llegan por todos lados, y eso, como, como encuentren ese momento, pues ahí es donde puedes sufrir la Real, y lo que dices, no sé, tendrá que manejar bien y Manol, los momentos del partido, como plantear el equipo, como poner al equipo, para, para que eso no suceda, porque eso, es lo que has dicho, ahí igual es donde más le puede dar alas al Manchester, si encuentra sobre todo un gol relativamente pronto. Sí, que justo como menciona Pablo, lo malo es que los goles es lo que más nos está costando, nuestra solidez defensiva, por lo menos ahora existe, antes no, y estamos todavía debiendo un poquito en el departamento de goles, vamos a ver, yo anticipaba el nacimiento de Darth Cristiano Ronaldo, cuando, qué pasa a ese Cristiano, le va mal, y no mete goles, es algo que él nunca ha vivido en su carrera, siempre le ha ido bien, a donde llega, le acaba la gente de goles, y ahorita lo estábamos viendo, lo sentaron un rato, pasó todo esto, el problema con Tenaic, y ahora lo vemos como salir del otro lado, logró meter un gol hace poquito, y si él se logra reenchufar, yo siento que obviamente, viendo la pólvora mojada que tenemos adelante, y la falta de opciones que tenemos en la delantera, sobre todo ahora con la lesión de, la ausencia de Sancho por enfermedad, y la lesión de Anthony por andar dando vueltas, calentando antes de un partido, vamos a depender bastante de Cristiano, creo que va a terminar jugando Langa por banda derecha, y eso va a ser una desventaja, porque obviamente no aporta tanto, como otras opciones que podemos tener ahí, y bueno, vamos a ver, el partido definitivamente va a estar entretenido, Aids. En la ida fue el mejor en Langa, el United, por cierto. Sí, muy bien, muchas gracias, hay gente que se le olvida, pero lo malo. Hay que decir, Antonín apareció en todo el partido, porque ayer le defende muy bien, y en Langa fue el único que, en la parte de arriba, hizo algo, y bueno, Cristiano ha metido su gol en fuera de juego, pero bueno, yo creo que, hablabas de Cristiano, de que si se enchufa, yo creo que, él se puede enchufar, pero yo creo que el juego del United, del juego de Tenag, no le enchufa, porque, no le va nada a su estilo de juego, porque al final, el fútbol de Tenag, necesita jugadores muy móviles, en la parte de arriba, y pues Cristiano ya ha dejado de ser, es un jugador móvil, es un jugador más rematador, más de área, a Cristiano le vendría más un equipo, pues que llega por banda bien, que pone 80.000 centros al área, y él está ahí arriba, y la mete, y le llegan claras para meterlas, y yo creo que el United, no está en esa disposición, su entrenador, de ser ese equipo, es un equipo más que jugar por dentro, de aparecer por banda, pero por banda para hacer unos contra unos, y luego buscar definir, entonces, el Cristiano se puede enchufar, pero yo creo que el juego de Tenag, no le enchufa a él, para sacar sus, ahora mismo, sus mejores virtudes, de ahora, del Cristiano a la hora, y bueno, yo por ese aspecto, es verdad que se le caen los goles de los bolsillos, porque el Cristiano siempre se le van a caer los goles de los bolsillos, pero, no, el binomio no ayuda, porque no, no, es como que son, polos opuestos, y a la mínima, no, son polos, no los polos opuestos atraen, pues son polos idénticos, que se repelen, entonces, pues, me perdí en la metáfora, pero la capté por completo, sí, quería decir algo, algo de que se repelen, pero no sabía cómo meterlo, muy bien, no te preocupes, sí, son como, son mutuamente excluyentes, y yo coincido, de hecho, es una lectura que ha sido bastante objeto de discusión, sobre todo con amigos míos que son fanáticos del Madrid, de los que abundan acá en Latinoamérica, y que todos obviamente son lo que nosotros llamamos bicholovers, hasta bichos sexuales, y todos son como, ¿cómo no puedes acomodar tu idea al mejor jugador de la historia del fútbol? ¿Qué clase de técnico eres tú que tienes al mejor jugador de la historia del fútbol? Y más importante es que juegues con tu sistema, que acomodarlo a él, y uno como, mano, pero si, ahora es que estamos rindiendo, ahora que nos está yendo bien, y estamos jugando lo que quiere el Calvo, lo mínimo que podemos hacer es darle confianza, si Cristiano puede, si Cristiano es el mejor jugador de la historia del deporte, ¿por qué no puede rendir en este sistema? Es una de las preguntas que siempre les hago a ellos. Porque igual ya no lo es, igual se lo tienen que preguntar, igual ya, pues lo fue, pero claro, Busquets también fue el mejor pivote defensivo de la historia, y ahora ya no lo es, con lo cual, pues hay que ir evolucionando, y pues bueno, Tenaja ha fichado jugadores para lo que él quiere, con Misandro y compañía Eriksen también que ha llegado, y Anthony son jugadores que le van como anillo al dedo a lo que él quiere, y no va, obviamente, habiendo gastado dinero en jugadores para lo que tú quieres, pues no vas a poner a uno que no te encaja tan bien, por mucho que sea Cristiano, o sea, es más, que además Cristiano se quería ir en verano, con lo cual, tú me irás. Y obviamente como el mejor jugador del fútbol, quería salir de un equipo, había una lista enorme de clubes interesados en su fichaje, que al final no pudieron llevárselo, y lo dejaron claro en todos los comunicados diciendo, nunca fuimos por él, déjennos en paso, él tened el brazo. Este, ahora, ojo, si Cristiano mañana le cae goles a la Real Sociedad, aquí tienen el handle de Heights para que le escriba por Twitter, y se lo recuerden. Me lo puedo decir, a ver, pero, o sea, va a pasar, o sea, aquí somos tan gafes que lo decimos y va a pasar, o sea, mañana Cristiano va a meter un gol, creo que no ha metido nunca a Noeta, creo, o sea, en el campo laral, eso sería un datazo, creo que no ha metido nunca, le dan un gol, pero que fue de Pepe con la espalda, creo que no ha metido nunca a Cristiano en San Sebastián, con lo cual, mañana será el primer día, pues porque la Real, el otro día, un chaval del Betis, fue su primer gol en Liga, y se lo metió a la Real, pues mañana será el día en el que Cristiano meta su primer gol a la Real Sociedad de la Real Sociedad. La verdad es que vamos a depender muchísimo de él, tenemos otro ya, el gol que es Rashi, tenemos a gente que también tiene la capacidad de anotar como el es Bruno, como el mismo Eriksen, vamos a ver si el Anga puede mostrar el nivel que mostró en la ida, como tú bien mencionaste, el chamo fue de los mejores en ataque, pero por la banda izquierda, ahora muy probablemente lo vamos a ver por la banda derecha, que nunca ha rendido el mismo nivel. ¿Cómo sienten ustedes que termina el partido mañana? Déjenme su score, su predicción. 0-1 1-2 1-1 1-2 No sé si... Últimamente a la Real también le está costando un poco marcar, porque Sorlo, es el que estaba cogiendo la responsabilidad, pero se puso medio enfermo, le está costando volver, y le está costando marcar también a la Real. Así que no creo que haya muchos... Bueno, no creo... Yo diría que no va a haber muchos goles tampoco. Espera, ¿puedo cambiar el resultado? Que me acabo de acordar que juega a Maguire, con lo cual... Eso es lo que yo iba a decir. Algún gol vais a recibir porque juega Maguire. A ver si normalmente... Yo iba a decir 1-3 porque juega a Harry, y muy probablemente, como yo siempre digo, Harry es un tipo muy generoso, que sabe que todos los que le hacen memes también tienen que comer. Entonces él siempre les deja algo para que ellos puedan agregar a sus compilaciones de videos. Que es casualidad que ha vuelto Maguire y ha vuelto el mejor de Gea, porque está parando más de lo que estaba parando antes. Y sin embargo, en el último partido, Harry también sacó un coño de su oportunidad, no fue como por falencias de él, ¿no? O sea, el tipo de verdad bloqueó un montón. Yo soy un tipo que lo defiende, que joder, hermano, te hablo claro. De acá del rincón de los que más defienden a Harry soy yo. El problema es que tampoco, es como Cristiano, tampoco le va mucho el fútbol de Ten Hag. Vamos a ver, la verdad es que casi no ha tenido oportunidades para jugarlo. Muy poca. Ha tenido lo que pasa que le han metido cuatro goles en la primera parte, en cada uno de ellos. Sí, y que no tuvo nada que ver él con esos goles. De hecho, De Gea tuvo más que ver con esos goles, pero nadie dice, por esos dos partidos, De Gea no debería jugar. Yo, oye, con España ya no va. Por algo será. Bueno, muy pronto vamos a tener un debate redujo acá, Diogo Costa versus David De Gea, yo del lado de Diogo Costa. Los invitamos a que participen, si les apetece. Pero bueno, ya esa es harina de otro costal. Con este análisis que les hemos traído hasta ahora, yo creo que nos damos por servidos, porque ustedes también están bien tardes por allá, me da cosita que no duerman. Lo de las tres horas era echando vaina. Y bueno, quería agradecerles a la gente que nos acompañó en este episodio especial, junto a nuestros amigos de 90FC, acá en el rincón del United. Si quieren suscribirse a este canal, están cordialmente invitados a hacerlo. Si no lo quieren hacer, pues a poco, igualito, no les cuesta nada, coño de madre, háganlo. Y si quieren volver a ver este directo, pues a la mañana, mañana, jueves por la mañana, podréis verlo en nuestro canal de YouTube. Por si os queréis aburrir más todavía. Y si lo viste, y si lo estás viendo en el canal de 90FC, también suscríbete, no seas dicho. Sí, sí, hay que seguir a nuestros amigos del Rincón del United, que lo hacen muy bien, la verdad, yo desde que os sigo, la verdad que me he hecho unas risas bastante buenas. Es verdad que alguna vez he coqueteado con meterme un poquito con el United de más, porque ha habido momentos en los que me ha dado hasta penita el United. No te puedo culpar. Es que los dos primeros partidos, los dos primeros partidos de esta Premier, o sea, yo lo siento mucho, pero yo, me dieron, me dieron pena, me dieron bastante pena, porque, puf, costó verlos, costó verlos. ¿Y te dio pena el partido contra el Arsenal? No, contra el Arsenal la verdad que estuvo muy bien. ¿Y contra el Liverpool? Contra el Liverpool no lo vi, lo vi el del Tottenham. El del Liverpool no lo vi. Y ese era el siguiente, y ahí voy. Es que, yo hablaba con Sansi y con Eneko de este partido del jueves, porque vi el partido del Tottenham y el United me da más miedo ahora que antes, porque creo que ha ganado en una cosa, que es en la presión organizada arriba. Por eso yo le comentaba esto, porque al final, o sea, ha tenido partidos buenos, ha tenido ratos buenos el United, pero yo creo que el partido como más completo del United fue el del Tottenham, el que ha englobado un poquito más todo. Por eso me ha dado un poquito más de miedo este partido, pero bueno, creo que la Real también llega bastante más compacta y más completa que hace tres años sobre todo, no que hace dos meses, o sí, dos meses creo que fue el partido de ida. Entonces, bueno, que nada, que suscribáis al canal del Condenet, si los que estáis viendo aquí a 90 FC, o 90, a nosotros no nos gusta llamar 90, 90 Fútbol Club. Sí, la gente nos conoce como 90 directamente, o sea, ya nos saludan como 90. Aquí Latinoamérica siempre los conoció como 90, o sea, que nosotros somos todos diferentes, no lo juro. o sea, siempre les han dicho sí. Entonces, que suscribíos y seguirles, y en Twitter también podéis seguir, porque la verdad que tienen bastante coñitas buenas, tienen buenas bromitas, y buena guasa, o sea, que seguirles, seguirles ahí. Bueno, nosotros tenemos una tradición de adoptar a españoles, tenemos uno que es hincha del Watford, y ahora es hincha del United, si tú quieres subarte también, bienvenido, Manu, sí, Aids, nosotros felices de recibir. Yo, yo es que tengo perdición por un entrenador, y allá donde va, lo siento, pero en este caso está en el lado contrario. Ya. También es pelón. Ya iba a decir, si tiene pelón no tiene sentido, pero listo. Después de ver al Barcelona de Guardiola bailándose a toda la liga española, yo puedo entender esa afinidad. La verdad, yo siempre lo he respetado mucho al loco. A mí me parece, por táctica, y por cómo plantear todos los partidos, parece el mejor entrenador que yo he visto, por lo menos. Pero basta de flores, basta de flores para la gente del City. No, solo a Pep Guardiola, que es del Barça. Es sistemático, derecho humano. Puede entrar a la City, pero es del Barça, él. Él es culé a más no poder, por mucho que, yo no soy culé, pero me gusta Guardiola. Está bueno, está bueno. Bueno, Aitor. Nada, que ha sido un placer, este rato de charla, y que, bueno, me hacía la pena una previa para un partido que va a ser bonito, por lo que decíamos, que por lo menos los dos están ya clasificados y va a ser una bonita disputa para ese primer puesto que tanto desean los dos. Y yo creo que, no sé si habrá muchos goles, pero yo creo que es un partido para disfrutarse. Claro que sí. Esperemos que hayan bastantes, no demasiado, pero lo suficiente. Y bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron una vez más. Nos vamos a ver mañana. Espero que el partido esté bueno e interesante y que después nos podamos coincidir. De repente cuadramos algún postpartido, dependiendo de la calidad del partido. Si el partido fue como, ¡guau! ¿Qué partidazo? Yo lo invito. Si el partido fue una mierda, ni por putas. Nada, si pierdo el libre, ya sabemos que no lo voy a invitar. Muy capaz. Si usted me invita, yo soy capaz de salir. Porque yo soy así, no se preocupe. Pero bueno, con ese mensaje, un fuerte abrazo a todos. Los queremos bastante. Igualmente. Se bien y cuídese el dulce. Ah, y ahora ya celebro entre los dos y Pravejón. Se está preparando.